PERSONAJES QUE LA HISTORIA OLVIDÓ, PERO QUE CENTRAL 11 NO Para todos los fanáticos de las plantas, los volcanes y la ilustración científica, hoy viene a contarnos su historia un héroe del Estado de México. Él es... José Mariano Mociño Suárez Lozada. Ese es el nombre de mi vida pasada. ¿Y cuál es tu onda, José Mariano Mociño? Medicina, plantas, fauna y volcanes. Aunque también me gustan los refranes. ¿Y cómo empezaste con tu carrera científica, Pepe? Yo comencé como doctor dedicado a la entraña, pero era de los mejores en la Nueva España. Carlos III, rey educado y bien intelectual, encargó una expedición que parecía vital. Habríamos de investigar todo el territorio para encontrar plantas, animales y demás repertorio. Qué buena onda del rey mandarlos a buscar plantitas, ¿no? El rey quería ver con qué podía hacer negocio. La expedición no fue invento de puro ocio. Los ingleses le estaban comiendo el mandado y entonces decidieron explotar el condado. Varios científicos, dibujantes y un servidor salimos hacia el norte a ver qué tenía color. Recurrimos gran parte del país catalogando, a veces a pie, nadando o de plano cabalgando. Desde Los Ángeles hasta Nayarit descubrimos plantas para mandar a Madrid. Fue el catálogo más completo de ese entonces. Con él, el rey tendría para hacerse de más bronces. ¿Y cómo fue que te hiciste de fama, José Mariano? A Humboldt le gustó tanto el libro que lo recomendaba en Europa. Yo era considerado un genio, aunque no me alcanzaba ni para la ropa. En Madrid fue jefe del Jardín Botánico Real, además del Real Gabinete de Historia Natural. ¿Y cuál dirías que fue tu aporte a la ciencia mexicana, José Mariano? Mi catálogo de plantas sigue siendo el más completo. Solo de árbol me gana en cantidad y objeto. Todo un continente por un sol botánico es algo que hoy a cualquier científico le daría pánico. Ah, pues qué maravilla, José Mariano. ¿Y por qué te da por hablar, campechano? Porque aparte de ser el mejor naturalista, también era poeta, narrador y ensayista. Pues ahí lo tienen, a este botánico tremendo. Vayan a buscar sus libros, que se ve que no está mintiendo. Personajes que la historia olvidó, pero que Central 11 no.